Hola, hola, aquí, aquí nos está picando a Lorena, con las niñas, con las cholinas. Me engañó a Daniela porque puso música de Balmón. ¡A perrear! ¿Sabes qué andas? ¡No te quedas! ¡Ay, por qué! Como tal, aquí estamos, mi papá tomando, sí, bañándose, es bien sensual, mira, qué sensual. Mi mamá se quedó y no sé qué hacer, supongo que de repente me daría ganas de regresarme por ella, jovencita, porque necesito grabarla también. Mi mamá se acaba de caer, esto tiene que ser grabado y es así. ¡Ay no, perdón, es que estoy grabando, pero bueno, seguimos el rostro, por lo mejor ruego!